Amigos de María Visión y TV San Juan, gracias por permitirme una vez más estar con ustedes en este año nuevo 2016, deseándoles lo mejor para este año, no por nosotros mismos sino por los regalos que nos da el Señor. Seguimos transmitiendo aquí de San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos inicia el mes de enero con las fiestas del niño del cacahuatito, el santo niño de Mesquitica. Es la Epifanía, el 6 de enero. Hacia 1810, los esposos Pedro Alanis y su esposa Juanita, cavando un pozo, se encuentran en el agua una pequeña imagen, diminuta imagen del niño Dios al tamaño de un cacahuatito. Por eso la gente así lo ha conocido. Comienzan a venerar en su casa, piensan construir una capilla, donan el terreno para una iglesia. Sería hasta mediados del siglo XIX, cuando don Pedro Loza y Pardavé, pues dice que está muy pequeña la imagen del niño, que la capilla se dedique a la Virgen de Guadalupe y que se ponga un niño tamaño natural para la veneración de los fieles. Situación que pues crea algunas dificultades entonces, lo que haría que el señor cura Tortolero en 1905 le pida a la Sagrada Mitra el que reconsidere las cosas y efectivamente dice, bueno, conserven ahí la imagen, si pusieron una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y pues desde entonces primero, muy aisladamente han acudido peregrinos, muchas personas a agradecer, sobre todo la curación de niños o favores concedidos a niños y a llevar como ex voto, ofrenda, agradecimiento, juguetes, que por eso el santo niño pues tiene ropita de niño y distintos juguetes allí. Del padre Maximino pues comienza a difundir un poco más y ahora en este fenómeno del siglo 21 de búsqueda de lugares de religiosidad pues emerge como uno de los santuarios importantes dentro de la diócesis. De manera que casi no hay personas que no visiten San Juan de los Lagos sin extender su visita a el santuario del santo niño del Cacahuatito y de Santo Toribio Romo en Santa Ana. Pero antes de que sucediera esto, antes del siglo XIX, ¿qué había el 6 de enero? Una reminiscencia de eso son las famosas judías, entre los nombres arcaicos que se daban a las representaciones tipo pastorela con motivo del 6 de enero. ¿Y qué queda? Todavía alguna pastorela de esas que se transmiten oralmente, en verso, cantadas con distintos personajes tradicionales que llegan a caracterizar cada uno de los pueblos y que están tratando de rescatar precisamente el mezquití. Y la otra es la tradición de andar vestidos a la usanza judía como reyes magos pidiendo en las casas todavía el 6 de enero. Recuerdo al llegar a San Juan hace 25 años, que todavía mucha gente iba el 16 de enero, a esa representación de la pastorela con algunos de los nombres arcaicos que usted le daban y que, bueno, se han venido perdiendo, están en ese rescate de sus tradiciones. Nosotros consideramos la manifestación de Dios en un niño. La tradición era que si el 24 de diciembre se arrullaba el niño, se daba a besar para poderlo acosar en el pesebre. El 5 de enero, esperando los santos reyes, se arrullaba a retrasar el rosario en la noche para ahora levantarlo. Y entonces ya lo vestían y lo sentaban. Esa era la costumbre en nuestras comunidades. Mientras no llegara del centro de México, la costumbre del 2 de febrero de vestir al niño, llevar a bendecir la imagen y ese día compartir lo que la rosca de reyes, otra tradición que no era propia nuestra, vino para poder de esta manera premiar con los tamales. Bien, si celebramos al niño, nosotros lo reconocemos también en la niñez actual. En tanta niñez golpeada, lo buscamos como los magos para poderle llevar un regalo, un regalo reconociendo su dignidad. A Jesús era como rey, oro, como Dios, incienso, como hombre, mirra. A cada persona según su dignidad le tratamos de dar lo que más necesita, pensémoslo. Bien mis amigos, gracias por permitirme esta ocasión de comunicarme con ustedes. Hasta la próxima.